Vamos. Espera, espera. El otro día con el lío de Carol no terminamos una conversación que iniciamos la otra noche. ¿Sabes sobre tus dudas? Bueno, verás. Antes de llegar al pueblo, cuando vivía ahí en Nueva York, sí, yo era un gran cirujano. Y pensaba que, teniendo eso, tenía todo lo que necesitaba. Pero me equivoqué. Me faltaba lo más importante. Creo que... Estar contigo me hace... una persona más completa. Bueno, ya sabes lo que me cuesta decir estas cosas. Ya me lo has dicho todo. ¡Duy! ¡Calla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!